Desde que tengo memoria Quiero hacer realidad Mis sueños, sí Y aunque tenga que escalar montañas Y derramar un millón de lágrimas Hay algo en mí que me dice Seguro voy a agregar Sí, lo voy a lograr Por mis sueños lucharé Hoy voy a hacer realidad Realidad Sí, la escalera de la fama pisaré Y no me caeré Porque yo confío en mí Y en ti Y en ti En la luna allí nací Y anhelo que a ti Te guste mi canción Deseo desde el corazón Deseo desde el corazón Que algún día tú digas Mi vida es Catalina Sí, lo voy a lograr Por mis sueños lucharé Hoy voy a hacerlo ya Realidad Realidad Sí, la escalera de la fama pisaré Y no me caeré Porque yo confío en mí Y en ti Y en ti Y en ti Por mis sueños realidad Realidad Me esforzaré Me esforzaré Yo me voy a defender Con mis puños y garras Yo triunfaré Sí, lo voy a lograr Por mis sueños lucharé Hoy voy a hacer realidad Realidad Sí, la escalera de la fama pisaré Y no me caeré Y no me caeré Porque yo confío en mí Y en ti Y en ti Sí, lo voy a lograr Por mis sueños lucharé Hoy voy a hacerlo realidad Realidad Sí, la escalera de la fama pisaré Y no me caeré Porque yo confío en mí Y en ti 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 Vive la vida Como lo hago yo No te arrepentirás Vive la vida Como lo hago yo No te arrepentirás Vive la vida Crea fantasías Vamos a aprender a volar Vive la vida No te hagas problemas Con alegría el mundo verás Ya se siente Ya se siente El futuro ya viene Ya se siente El futuro puede ser hoy Vive la vida Vive la vida Como lo hago yo No te arrepentirás Vive la vida Como lo hago yo No te arrepentirás Vive la vida Crea mucho más Weります Crea algo más Ya se siente T Iím a vivir Týchун egy pár막 Arrepentirás, vive la vida, como lo hago yo, no te arrepentirás Vive la vida, crea fantasías, vamos a aprender a volar Vive la vida, haja una matata, todo es una onda, una diversión Ya se siente, duro ya viene, ya se siente, duro puede ser hoy Vive la vida, como lo hago yo, no te arrepentirás Vive la vida, como lo hago yo, no te arrepentirás Vive la vida, como lo hago yo, no te arrepentirás Vive la vida, como lo hago yo, no te arrepentirás Yo debo confesar, no soy una chica como las demás No sé mentir ni perdonar, una traición como la de ayer No me busques más, no me encontrarás Me esconderé en un lugar, en un sitio sin igual Donde jamás, jamás tú me verás No te pienso perdonar, pues ese no es mi lugar Me pides perdón, no te perdonaré La infidelidad para mí es un pecado capital Que no se debe perdonar jamás Me pides perdón, no te perdonaré La infidelidad para mí es un pecado capital Que no se debe perdonar jamás Si quieres que sea tuya, estás equivocado Con tu forma de actuar, no llegaremos a ningún lado Yo no necesito de ti, pero tú sí de mí Y te diré una y otra vez Por favor no seas tan cruel Lo hubieras pensado antes Perdóname Me pides perdón, no te perdonaré La infidelidad para mí es un pecado capital Que no se debe perdonar jamás Me pides perdón, no te perdonaré La infidelidad para mí es un pecado capital Que no se debe perdonar jamás No te perdonaré nunca más La infidelidad para mí es un pecado capital ¿Por qué será que las distancias nos hacen fuertes? ¿Por qué será que este amor es para siempre? Estoy aquí, sentada frente a ti, junto a tu fotografía, dulce fantasía Ya sé, se fue, no está, nunca más regresará a mí ¿Por qué será que las distancias nos hacen fuertes? ¿Por qué será que este amor es para siempre? ¿Por qué será que tu amor no me pertenece? ¿Por qué será que te fuiste sin decir el porqué? Estoy así, llorando frente a ti Ya se fugó mi alegría, dulce agonía Ya se, se fue, no está, nunca más regresará a mí ¿Por qué será que las distancias nos hacen fuertes? ¿Por qué será que este amor es para siempre? ¿Por qué será que tu amor no me pertenece? ¿Por qué será que te fuiste sin decir el porqué? ¿Por qué será que te fuiste sin decir el porqué? No, quiero ser más engañada No, quiero ser más maltratada No, 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 no Mientras cuando dices que me amas Porque quien ama no engaña Creí en tus mentiras, en tu falso amor Caí en tu trampa mortal En tus besos y abrazos que eran falsos Sentí que todo era normal Llorar, amenazar y pegar Abrí mis ojos a la realidad Esto no es vida Esto no es vida Nadie lo merecía No, quiero ser más engañada No, quiero ser más maltratada No, 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 no Mientras cuando dices que me amas Porque quien ama no engaña No, quien ama no engaña Vi la crueldad Debo escapar Si deseo sobrevivir Basta para allá No, 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 no No, no, no Mientras cuando dices que me amas Porque quien ama no maltrata No, no, no Quien ama no maltrata No te castiga No te envenena No te mutila Y te entrega No te viola No te mata No te controla Y te roba No te miente No te oculta No te usa Y te tira No te critica No te rebaja No te opera Y adelgaza No te dejes maltratar Tu bailes mereces felicidad No te入re No te podrás No te tome No quiero ser más engañada No quiero ser más maltratada No, 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 no Dios cuando dices que me amas Porque quien ama no engaña No, quien ama no engaña Dios cuando dices que me amas Porque quien ama no maltrata No, quien ama no maltrata Dime mi amor ¿Por qué debió ser? Mi corazón vacío quedó Con mi alma y mi forma de ser Forma de ser Nuestro amor marchitó Como las rosas en otoño Pues ya nada floreció Floreció Y muchas veces me hago La misma pregunta ¿Por qué las hojas este otoño no caerán? No le encuentro la razón Las hojas del árbol que ven mis ojos negros Este otoño no caerán Este otoño no caerán Dime si es culpa del mal Dime si es culpa del mal Las hojas del árbol que ven mis ojos negros Este otoño no caerán Si alguien encuentra la solución Dime si es culpa del mal 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 Se su culpa del mal No le encuentro la razón Las hojas del árbol que ven mis ojos negros, este otoño no caerán Si alguien encuentra la solución, dígame por qué las hojas este otoño no caerán No, no caerán las hojas de este otoño, ahora tú ya no estás Las hojas este otoño no caerán, no caerán si tú no estás Sin ti no sé qué hacer, cómo seguir Por ti las hojas este otoño no caerán, por tu culpa las hojas no caen más No, no caerán las hojas de este otoño, ahora tú ya no es lo queお願い Es difícil ser una mujer Hay que estar bien de cabeza a pies Aquí no hay excepción Todas caemos en el montón Que la depilación, la figura y la vejez Dolorosa está la regla, eh Que el pelo, las uñas, el make-up, las plumas Yo no quiero ser así, así, así o así Quiero escapar de esta cosa escultural Y sentir que a mi edad no hay de qué preocupar Ser yo y nadie más Imposible ser así, así, así o así Los hombres no podrían ser mujer Pues no soportaría ni un mes Oh, qué desilusión, no digo de a montón Que la celulitis, las estrías y el estrés Dolorosa la estética es Que la moda, la envidia, el carácter, las medidas ¿Por qué no me dejan seguir con mi vida? Yo no quiero ser así, así, así o así Quiero escapar de esta cosa escultural Y sentir que a mi edad no hay de qué preocupar Ser yo y nadie más Imposible ser así, así, así o así Imposible ser así, así, así o así Imposible ser así, así o así No deberías pensar Tu realidad no es la única Deberías respetar lo original Yo soporto oírte ladrar No critices lo que no sabes Saben de leer, mirar Antes de la cara sabe que lastimas Los dos misterios de más Yo con mi kit te puedo derrotar Ya lo hago, no sé acertar Somos diferentes de iguales Luchamos por nuestros ideales Luchar hasta el fin Anime es japonés, no es infantil ¿A mí me lo vas a decir? Hay varios géneros, lo lamento Si es mucho para ti Yoho, gore, haren, fentai Te voy a enseñar los términos que vas a usar Yo, nen, mecha, yuri, echi Seguro ella hoy es para ti No critiques lo que no sabes Saben de leer, mirar Antes de la cara sabe que lastimas Los dos misterios de más Yo con mi kit te puedo derrotar No hago, no sé acertar Somos diferentes de iguales Luchamos por nuestros ideales Luchar hasta el fin Veo manga y cómics Amo la ciencia ficción Juego, rol y videojuegos Y lo que pienses al respecto Me importa un redor No critiques lo que no sabes Aprende, leemos ya Antes de hablar, sabes que lastimas Los dos misterios de más Los dos misterios de más Yo con mi kit te puedo derrotar No hago, no sé acertar Somos diferentes de iguales Luchamos por nuestros ideales Luchamos por nuestros ideales Luchar hasta el fin Como reina friki voy a defender A quienes no paras de ofender Si eres ignorante y te gusta abrir la boca La próxima primero anda a estudiar Lo critiques lo que no sabes Lo critiques lo que no sabes Aprende, leemos ya Luchar hasta el fin Somos diferentes de iguales Luchamos por nuestros ideales Luchar hasta el fin Luchamos por nuestros ideales Quince lunas pasaron Quince lunas pasaron Y yo sigo en este banco No quiero volver Temo pase otra vez Estar aquí No se siente bien Da frío y me aburre el tic tac Me ignoran a todos No sé por qué será Nadie me mira Nadie me critica Siempre así Nadie me escucha Nadie me admira Sigo así No entiendo por qué Me gusta tallar la madera Mil estrellas de mar Por favor Por favor Aceptenlas Vayan por mí Al casorio de mi hermana Díganle que yo Seré feliz por ella Sabenlo Estoy bien Nadie me acepta Nadie me contesta Siempre así Nadie me abraza Nadie me habla Sigo así Creo Comienzo a caer Ahora lo recuerdo Mi accidental volver Desde entonces paso aquí Todo mi tiempo Muy triste Muy triste Me siento Muy triste ¿Qué es eso? De milagro Alguien posa Sus ojos en mí Se acercó Mi cúter tomó Me cuido Me cuido Te dejé mi mensaje Me ayudó Nadie me grita Nadie me recuerda Siempre así Nadie me empuja Nadie me acompaña Sigo así Ya comprendí Me iré a descansar Mi misión Cumplida está Por tanto No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, 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 no Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Llega la tierra sin opción Enviaba con decisión para destruir el infierno que hay aquí Decidí esperar, darles una oportunidad para revivir, de sobrevivir ¿Quieres saber quién soy? El ángel de la destrucción Pero al ver que no cambian más, su maldad me llegó a cansar Y decidí esperar, las señas para actuar Me quité mis brazos y empezaron a temblar Lo hubieran pensado antes, importantes e ignorantes Soy una chica fuera de sí Soy una chica fuera de sí Y estoy cansándome de esperar Soy una chica fuera de sí Y estoy cansándome de esperar Una señal que me digan que creer Que me digan que en confiar No, no estoy de aquí No, me pertenezco a ti ¿Quieres saber quién soy? El ángel de la destrucción Oh 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 ¿Quieres saber que soy el ángel de la destrucción? ¿Quieres saber que soy el ángel de la destrucción? ¿Quieres saber que soy el ángel de la destrucción? ¿Quieres saber que soy el ángel de la destrucción? ¿Quieres saber que soy el ángel de la destrucción?